Como nos venimos sumando todas las áreas, por ahí nosotros somos las áreas más visibles, pero somos el último eslabón de todo un trabajo integral desde el municipio. El tema medio ambiente es una problemática a nivel mundial muy seria, que repercute en todo lo que es calentamiento global, en las crisis económicas que están sucediendo a nivel mundial y demás. Por ahí parece una cuestión menor, pero el tema de qué se hace con la basura y cómo se la resignifica, se la recicla y demás, es muy importante. Así que nosotros apoyando y acompañando todas las actividades que sean para formar en concientización. Así que esto es un proyecto integral encabezado por la Intendente, que es uno de los ejes fundamentales que hace a la presentación y a mover los diferentes sectores económicos. Y qué simple que se hace con tan solo tomar conciencia y buena voluntad de saber qué hacer con responsabilidad con nuestros residuos. Así que bueno, felicitarlos. Y este eslabón con el establecimiento educativo es muy importante, profesora, porque las instituciones educativas son unos grandes formadores de la sociedad. Todas las instituciones han tenido su crisis, pero la escuela, la educación no. Así que acompañar y apoyar y como siempre celebrar el trabajo articulado con las instituciones educativas.